Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas de Medicina Legal pertenecientes a la Policía Científica de la provincia. Medicina Legal es una de las áreas que cubre la Policía Científica y a su vez también dentro de la Dirección de la Policía Científica se encuentran las ramas de criminalística y laboratorio. Hoy damos un gran paso en lo que hace a estas instalaciones ya que son bastante nuevas, a estrenar y con el espacio adecuado para la correcta atención a todas las personas aquellas que por diferentes motivos concurren a la Dirección de Medicina Legal para los exámenes médicos, exámenes odontológicos, exámenes ginecológicos debido a diversos hechos que hayan sido víctimas. ¿Se van a sumar nuevos equipamientos? Tenemos nuevos equipamientos, camillas de primer nivel, camillas ginecológicas camillas de cisiones odontológicos y las mejores instalaciones para una mejor atención a la sociedad. ¿Anteriormente se dirigían a otra dirección? ¿Ahora esta es nueva dirección? Anteriormente todas las instalaciones, todas las dependencias que dependían de la Policía Científica que se encuentran ubicadas en el segundo y tercer piso del edificio ubicado en calle Junín 850. Ese edificio con el paso del tiempo ha quedado demasiado reducido para la diversa tarea que realiza esta dirección.